Y el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo revela que en Brasil en los últimos seis años el aumento del gasto público, los programas sociales contribuyeron a reducir la pobreza en un 22,5% a pesar de la crisis económica mundial. Brasil pasó en el 2013 del puesto número 80 al 79 en el ranking mundial del Índice de Desarrollo Humano que comprende un total de 187 países. El representante del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el país suramericano, Jorge Chediet, estimó que este ascenso tiene relación con la ampliación de los gastos públicos y la política adoptada para incrementar los beneficios de la población. Brasil alcanzó un valor de 0.744 puntos. En la última década, en el 80% de los más de 5.000 municipios brasileños, la desigualdad cayó. Creado en 1980, el Índice de Desarrollo Humano mide componentes esenciales como expectativa de vida, educación y renta. Cada país obtiene una puntuación que varía entre el 0 y el 1 según el progreso de los indicadores. Muchas de las iniciativas están asociadas a la necesidad de Brasil de aumentar la productividad a partir de la calificación de la mano de obra, especialmente en las áreas tecnológicas. La cantidad de personas que no tenían acceso al sistema único de salud y no tenían la posibilidad de contar con una consulta médica y que con el programa más médicos pasan a contar con ese servicio es muy significativa. Para la coordinadora del ATRAS de Desenvolvimiento Humano, Andrea Bolsón, la ayuda a la población más vulnerable no solo se resumió a los programas sociales, sino que también incluyó la ampliación del crédito, la valoración del salario mínimo y la formalización del mercado de trabajo. Sobra más dinero, el salario aumenta, la economía está mejor. La pobreza, salimos un poco de la pobreza, esa es la parte principal. En relación con 1980, el índice de Desarrollo Humano en Brasil creció en un 36,4%, sin embargo, garantizar el desarrollo con justicia e inclusión social sigue siendo uno de los principales retos del gobierno. Doris Calderón, Telesur, Brasilia.